¿Qué Sara planeó? Yo los, los amo. El dios de dioses regresó. Ese es el plan de su capitán. ¿En dónde están Sara y los otros? Creo que eso es Sara y los otros. ¿Qué? Vivo hambriento. Los extrañé mucho, chicos. Y los dioses del Olimpo se manifestaron. ¡No te dejes vencer, Vivo! Vamos. ¡Ya casi lo logras! Vivo, no respira. No te atrevas a rendirte, Lance. ¡Vivo! ¡Sí, patea tu diabólico trasero! ¡No! Y los seis juntos podrán detenerme ya. ¡Vivo, tiene abrazos! ¡Vivo, tiene abrazos! ¡Chicos, chicos! ¿Están bien? Chicos, lo hicimos. Los tótems unidos para crear un hijo apelpado y cariñoso. Pero, la orgía de todas. Papá. Lo siento, Nora. Él murió como un buen hombre. Vaya. Y yo que creí que había visto todo. Oigan, esperen. ¿Es todo? ¿Destruyeron al demonio? Me da gusto que mis ancestros no tuvieran que ver esto. Sí, pero Rip estaría orgulloso. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Lo hicimos, amigos! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!